En su afán de mostrar un país en llamas, la periodista Susana Oresti publicó el 10 de junio pasado un video falso que se atribuía a un hecho en Michoacán que no ocurrió. El video muestra a dos hombres vestidos con uniforme militar que son lanzados por el aire después de que les explotara una mina terrestre. La periodista y otro comunicador, que le hizo segunda, aseguraron que el clip fue grabado en Aguililla, Michoacán. Pero todo esto resultó falso. El video original fue grabado en Ucrania, un batallón independiente para fines especiales. Informó en su página de Facebook, como vemos en la pantalla, que junto con los ingenieros de otra brigada colocaron una mina que hizo explotar a los invasores. Esto fue lo que verdaderamente ocurrió y el video que difundió Susana Oresti no corresponde a México, sino a Ucrania.